La Comunidad Internacional La Comunidad Internacional Muy buenas noches, queridos oyentes. Seguidamente les presentamos nuestro programa informativo de hoy. Titulares, las autoridades de Bucarest anunciaron el sábado 3.517 nuevos casos de infección por COVID-19, lo que constituye un nuevo récord desde que desencadenó la pandemia. El domingo se celebran elecciones locales parciales en una ciudad y tres pueblos en Rumanía, donde el alcalde no pudo ser elegido en el escrutinio del 10 de septiembre. El presidente de la Autoridad Humana contra el lavado de dinero, Laurencio Baranga, dimitió después de ser acusado de notificar uno de sus diplomas de estudios. Continuamos con las noticias en Rumanía. ¡Gracias!